Hermanos, ¿qué es ser catequista? Una respuesta de fe antes que un simple servicio a nuestros hermanos. Un maestro, un amigo y un ejemplo que anuncia el Evangelio. El que custodia la vida del hombre con la memoria de Dios. Fiel, alegremente, que informas sobre los principios y dogmas de la doctrina católica. Si quieres ser catequista, acércate a tu parroquia y se parte de la iglesia. De muchas partes nos vemos llegar, somos hoy sus catequistas.